Las canciones son canciones No le agrada en el escarrón, eres folies, oh folies Yo tenía un gran cabal de folies y romanzos Yo tenía un gran cabal de folies con la ficha De romanzos con el braz de folies y romanzos Yo tenía un gran cabal La corroquina está mala y el corroquí no la vol La llitena la falliza cuando febró el plan sol ¡Ay de mí, ay de ti! Corroquina de l'alma, corrócate aquí Salero, salada y un altre camín Salero, salada y un altre camín ¡Ay de mí, ay de ti! Y aquel que se lle more ya, que te quedará y durará Me es durará la paraula Que del meupir te insira ¡Ay de mí, ay de ti! Corroquina de l'alma, corrócate aquí Salero, salada y un altre camín Salero, salada y un altre camín Yo soy la mujer, la burra, la burra, amando yo Cual lima no burra, jade Cual lima no burra, jade ¡Ay de mí, ay de ti! Corroquina de l'alma, corrócate aquí Salero, salada y un altre camín Salero, salada y un altre camín Salero, saldo y otra camín Salero, saldo y otra camín Salermo, salón y otra camín Salero, salado y otra camín ¡Ay de mí, ay de ti! Salero, salado y otra camín Clairo, sal gehört ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 Es un libro de molte penas y eso, es un libro de molte penas Es con la brasa del poque vais, que vais de la cena crema Que vais, que vais de la cena crema y el pez, y el pez de Charabagat Es un libro de molte penas La despedida vos doné, la que más doná más vuelo, la que, la que más moná más vuelo Queremos ser la familia y que, y que bien va y un sombrero y que, y que bien va y un sombrero la de La despedida vos doné, la que más doná más vuelo El barran de la valltorta Ja no vull tornar mai més Tots són roques i sabinets I palmeres i romeres I palmeres i romeres El barran de la valltorta Te daré la dirección Diriches de un omeu poble Província de Castelló Província de Castelló Si vols saber a un jove El barran de la valltorta La que más se llama abuelo Te daré la despedida La que más se llama abuelo El barran de la valltorta La que más se llama abuelo El barran de la valltorta Calientos para el sobrero Calientos para el sobrero Calientos para el sobrero Te daré la despedida Calientos para las sombras La que más se llama abuelo El barran de la valltorta Calientos para Memoria Cuenta Más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.